Así es, desgraciadamente en el día de ayer, en uno de los sectores populosos de aquí de San Francisco de Macorís, perdió la vida la joven Diomini Núñez, una dominicana de apenas 22 añitos de edad. La misma tomó la fatal decisión de ponerse una soga de nylon al cuello y ahorcarse. Según la doctora Inmaculada Costa, dice que padeció de asfixie mecánica por ahorcamiento. En declaraciones que le dio a los oficiales investigativos, el señor John Alberto Martínez Díaz, quien era la pareja sentimental de esta joven, dijo que fue por celo y que en dos oportunidades más, ella había intentado quitarse la vida. Lamentamos esta noticia y esperamos que Dios la tome en su santo ser. ¿Ariel qué? Ceballo Núñez. Ceballo Núñez. ¿Esto era el hermano de la joven? ¿Cómo se llamaba ella? Diomeris. ¿Diomeris? Ceballo Núñez. ¿Cuántos años tenía ella? 22. ¿Ariel, cómo pasó todo? Explícame, ¿qué información ustedes tienen? Bueno, yo estaba allí y yo estaba trabajando para Santiago, para allá, cuando me llamaron, lo que me dijeron fue esa noticia de mi mano, y yo pensaba que ella nunca le había metido ese error que ella hizo. Y lo que se pide es justicia, y si no, sangre en el barrio. Pero, ¿por qué? ¿Qué presumen ustedes? ¿Por qué es justicia? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué tienen ustedes? ¿Qué pasó? Bueno, yo no lo puedo decir cómo fue y cómo pasó. Yo sé decir que ella está muerta y vaina, que yo lo que quiero es justicia, que se haga. ¿Pero le he encontrado una horcada? Sí. ¿Ustedes dudan que fue ella que lo hizo o qué? Está raro. ¿Por qué está raro? Porque ella estaba bajita. Si ella había sido otra, se para, pero ella parece que estaba muerta y parece que fue que la guindaron. ¿Que la guindaron? Sí. ¿Ustedes presumen que pudo ser eso? Claro que sí, porque la muerte de ella está rara. ¿Ella tenía algún tipo de problema con alguien, con alguna persona? No, ella no tenía problema con nadie. ¿Cómo era ella? Una muchacha sana, una muchacha querida aquí en la familia y todo, que ella ni hablaba, vieja. ¿Dejó hijos? Una hija. Bueno, ¿el nombre tuyo entonces? Ariel. El esposo de ella la mataba a Goepi, la dejaba pasar hambre y de todo, y por eso fue que ella hizo eso. Ella es responsable de eso que a ella le pasó. Porque la niña de ella, de cinco años, está diciendo que ese mismo día le dio golpe. Y ella, porque no sabía leer y no sabía de letra, niña, la dejaba pasar de todo ahí, porque no podía trabajar, niña. Es un abusador. ¿Cómo se llama él? ¿Cómo es que se llama? John Alberto. ¿La maltrataba entonces? Claro, la mataba a Goepi, y la niña, adelante de su niña de cinco años, que por ahí anda la niña, dando gritos, porque fue el que le mató a su mamá. ¿Ustedes quieren una investigación entonces? Claro que sí, claro que sí. ¿Que se investiga el caso? Claro, porque fue el que la maltrataba y le daba golpe, fue el que la llevó a esto. ¿Cómo era ella, una muchacha? Tranquila, no salía, por aquí todo el mundo la conoce. Esa muchacha no salía ni a la esquina. Dame era de su casa, trancada, de su mamá a su casa. Y ella aún así la mataba a Goepi, se endrogaba, y la mataba a Goepi, y la dejaba pasar de hambre y de todo. ¿Ustedes quieren que investiguen el caso? Claro que sí, que lo investiguen bien. Bueno, ¿el nombre tuyo? Angelina. ¿Angelina qué? Rodríguez. ¿Qué tú eras de ella? Sobrina de ella, con una niña de 22 años, un abusador así, delincuente como ese, vino y le hizo eso, porque eso fue el que la llevó a eso. ¿Qué te ha hecho esta muerte de su hija, inesperada? Bueno, yo estaba aquí acordada, porque yo estoy enferma. Entonces la muchachita vino gritando, y le digo, mami, ¿qué tú tienes? Y me dice ella, papi, que quería que mami le diera unos cuaitos a él, y ella no quiso. Entonces ella salió a Hoikaisen, eso fue todo. ¿Cuántos sueños tiene la niña? Cinco años. ¿Como madre cómo está usted? ¿Cómo se siente? Me siento alentada, vengo ahora de curarme. ¿Y yo, Mayri? ¿En acá? ¿Qué le pide a las autoridades? Justicia. Mire, la niña de ella.